CERTV y la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá te invitan a que sintonices el nuevo programa Educando en Salud, una propuesta que desea informar a la ciudadanía acerca de las enfermedades más preocupantes, cómo actuar ante ellas, actividades saludables y más. Educando en Salud, tu nueva ventana educativa que podrás disfrutar desde el 20 de agosto a las 5 de la tarde por CERTV.